A referirle un hecho curioso que a muchos podría hacerles provechoso. A Ursulina y Paco, que se idolatraban, para el matrimonio horas le faltaban. Y unos días antes, con gran embeleso, Ursulina y Paco se dieron un beso. Mas ella al besarle le dijo a su Paco, ¡Ah! ¿Cómo te lleve la boca, Tabaco? Si no dejas ese vicio tan maldito, ya no nos casamos, querido Paquito. Desde aquel momento dejó Paco al vicio, haciendo el dejarlo, un gran sacrificio. Triunfó la coyunda de la nicotina y al fin se casaron Paco y Ursulina. La noche de boda jugó alegremente con Milona y Baile, como es consiguiente. Terminóse el baile y Paco al momento se llevó a Ursulina para su aposento. Úrsula esperaba, como toda esposa, que allí le dijera a Paco alguna cosa. Y el truán de Paco se hizo el distraído y profundamente se quedó dormido. Úrsula a Paquito no le dijo nada de aquella conducta tan inesperada. Y pensó que su esposo se hallaba cansado, aunque no es lo propio de un recién casado. Pasó una semana sin que Paco diera a su linda esposa ni un beso siquiera, ni de hacerle un mimo. Paco se acordaba y Úrsula tampoco se lo reclamaba porque es que no es correcto que una buena esposa deje de ser nunca digna y pudorosa. Madre, aquel estado se cansó de fijo y una noche a Paco Úrsula le dijo ¿Qué te pasa Paco? Es que te veo tan triste. Es que de casarte ya te arrepentiste. Y el truán de Paco se hacía al dormido y le contestaba con algún ronquido. A la madre entonces, a la madre entonces, ante aquel fracaso, Úrsula corriendo fue a contarle el caso. Y la vieja vino hecha un basilisco y le dijo al yerno Oye tú, Francisco, ¿quieres contestarme inmediatamente por qué mi niña te es indiferente? ¿Es que no lo sabe o no lo supone de todo casado sus obligaciones? Ya lo sé, señora, eso se adivina. La culpa de esto la tiene Ursulina. Que yo no fumara, ella me ha pedido. Y yo sin tabaco soy hombre perdido. No puedo animarme, no tengo energías, no sé entusiasmarme, ni tengo alegría. La madre y la hija dejaron a Paco y corriendo fueron a comprar tabaco. Y entre cigarrillos, picadura y puro, le trajeron 135 duros. Y desde el momento en que llegó el tabaco, empezó la dicha de Ursulina y Paco. Cada vez que un puro Paco se fumaba, de una nueva dicha, Úrsula gozaba. Y los dos contentos y los dos dichosos fueron dos modelos de buenos esposos. Y a los pocos días de esta paz bendita, de Úrsula los padres fueron de visita a ver sus hijos. Antes tan violentos, que con el tabaco se hallaban contentos. ¿Qué tal, hija mía? La madre le dijo, no tú en tu carita, vierte o regocijo. Con que la conducta que observaba Paco era solamente por lo del tabaco. Claro que eso era, madre idolatrada. Ahora sí, mamita, no me falta nada. Cada vez que ella fuma, mi querido esposo, no hay hombre más digno ni más pudoroso. Ya no pasó penas, ya no pasó apuros. Hoy ya se ha fumado 17 puros. Pero don, don Juan Recadero, padre de Ursulina, nunca había fumado ni una tagarnina. Y la vieja quiso ver si con tabaco le sucedería lo mismo que a Paco. Así que le dijo, ¿por qué tú no pruebas, Omar Recadero, unas cuantas brevas? Te noto hace tiempo tan alicaído, tan desamoroso, tan desfallecido, que puede que el ánimo a ti te levante y te sirva el puro como estimulante. Don Juan Recadero contestó al momento poniendo al hablar mucho sentimiento. No creas, esposa, que pueda el tabaco hacerme el efecto lo mismo que a Paco. El ánimo mío, ya no hay quien lo suba ni que yo me fume la isla de Cuba. ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! Gracias.